Este sábado a las 8 de la noche, Momento Deportivo y Radio La Luz 1080M ya en el encuentro entre Universitario Deportes y Medgar de Arequipa. Cremas quieren sacudirse del mal inicio de temporada, pero los dirigidos por Juan Reynoso buscan prolongar su romance con el triunfo. Este sábado a las 8 de la noche no se pierde este electrizante encuentro en Radio La Luz 1080M, porque somos Momento Deportivo. ¡Cremamento!